C. Pérez Music pregunta, buenos días Rayo, ¿qué opinión te merece John Rawls? Gracias. Bueno, a ver, John Rawls articula un sistema filosófico, una metodología de fundamentación de la ética que si bien tiene sus fallas, porque las tiene y son importantes, creo que se puede utilizar como un buen complemento, como un enfoque filosófico complementario para defender la libertad individual. La libertad individual en el ámbito más estrictamente personal, porque otro gran error de John Rawls fue excluir las libertades individuales de contenido económico de ese mínimo de libertades inatacables que él consideraba que debían ser respetadas para toda persona. Rawls, sin un buen motivo, excluye la propiedad privada de los medios de producción o la libertad contractual de aquellos ámbitos de la vida de las personas, de los proyectos de vida de las personas que deben ser protegidos. Considera que son derechos de segunda, pero no explica por qué y si realmente desentrañamos los motivos que ofrece y los atacamos, pues lo que tendríamos es que la propiedad privada y los contratos sí deberían incluirse dentro de lo que él llama el principio de libertad y ese principio de libertad no se puede atacar por ningún motivo. Por tanto, tendríamos una protección reforzada, que es lo que tocaría del conjunto de manifestaciones de los proyectos de vida de las personas.